A un año de los sismos de septiembre de 2017, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un balance de lo realizado en apoyo a las víctimas. El 100% de los alumnos afectados por los sismos asisten hoy a clases ya. Estamos hablando de 14 millones de niñas, niños y jóvenes estudiantes que tuvieron que suspender su asistencia a instalaciones educativas por el deterioro o daño causado y que hoy nuevamente están de manera regular asistiendo a su preparación educativa. El acceso a servicios de salud de la población está garantizado en su totalidad. En este marco, el primer mandatario hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por el apoyo brindado a los mexicanos ante la tragedia. Reafirmé que este ha sido el sexenio del empleo, de las inversiones, de las energías y las telecomunicaciones y de los apoyos a los emprendedores, como no hay antecedente, y habiendo alcanzado en todos estos rubros cifras históricas que sin duda dan cuenta del avance y desarrollo que está teniendo nuestro país. A la luz de los avances en la capacidad operativa de nuestros soldados, pilotos y marinos y de los resultados que han entregado, no tengo duda de que este también ha sido el sexenio del fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas. El presidente Peña Nieto hizo un exhorto a las Fuerzas Armadas. Al inaugurar estas nuevas instalaciones navales, los convoco a seguir honrando todos los días el compromiso que han asumido con la patria. Siéntanse orgullosos de servir a México y a los mexicanos, y en estos tiempos de cambio y de transformación nacional. Porten con orgullo el uniforme que los identifica como defensores de la nación y aliados de la legalidad y del progreso con estabilidad. Todos los mexicanos, empezando por el presidente de la República, sentimos una gran admiración por la valentía y el profesionalismo de cada uno de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. Con información de Araceli Rivera, Notimex.